Buenas tardes, estamos en la tercera parte del curso, elementos del pensamiento bíblico y otra frase de Dr. Paimán y la semana pasada, no el viernes, esta semana el viernes, 26 de octubre planteamos la pregunta de cómo sabemos que sabemos lo que sabemos, hay alguien por ahí en el curso de la hoy 30 de octubre, educación en ciencia tratamos de averiguar la semana pasada, cómo sabemos que sabemos lo que sabemos de dónde sale lo que decimos que sabemos cómo podemos estar más o menos ciertos o inciertos de lo que sabemos lo que sí llegamos a la conclusión nosotros de que nuestra sabiduría debería basarse en la evidencia no en los decires o en las creencias o en las suposiciones aunque las suposiciones pueden ser primeras aproximaciones y esto nos lleva al hecho de que necesitamos oh, nadie nace sabiendo lo único que sabemos cuando nacemos es comer, llorar y zurrar pero después de lo que debemos de ti es como conocimiento porque es algo natural, es algo que viene insisto entonces no sabes cómo simplemente lo hago es que necesitaríamos entonces quizá remitirnos a algo que no vimos o no tocamos pero que solo yo tocarlo en algunos cursos que doy que es parte de la comprensión física de la naturaleza en particular cuando tocamos la físico-química hemos hablado de esos aspectos por encima en el curso y en la físico-química o a través de la asociación química y métodos matemáticos para entender el comportamiento físico y químico de la materia y que la materia cambia o el universo cambia y el universo cambia se llegó a un área de conocimiento humano que es la cibernética que es parecida a la informática o a la disciplina o si dice de la información del manejo de la información podemos definir y creo que lo mencioné podemos definir a los seres vivos en estofendios no solamente físicos-químicos y o biológicos sino podemos definirlos con base en conceptos informáticos y podríamos decir que un organismo es un ente que existe en el universo que procesa información que por lo tanto contiene información lo que voy a decir se relaciona íntimamente con la termoginámica por eso lo mencioné que sale de la física-química en la termoginámica en la termoginámica hay tres tipos de sistemas abiertos cerrados y aislados en función de cómo se comporta la materia y energía en los sistemas respecto al entorno al cual se encuentra el sistema y esta definición está en función de si hay en términos llanos entrada o salida o intercambio de materia y o energía entre el sistema y el entorno en términos informáticos y en términos biológicos los seres vivos son manejan la información tienen la información contienen la información procesan la información pero esa información incluso entra y sale entra se procesa y sale en estas últimas meses he estado participando en cuatro cursos no en tres tres aquí en la universidad en la universidad estatal de Catepe ahí sí me acuerdo que lo dije porque es un curso sobre educación el dato no tiene ningún sentido no significa nada mientras no tenga contexto un número es un dato una palabra es un dato una frase es un dato una imagen es un dato pero sin contexto no dice más que eso no es información el conjunto de datos contextualizados es decir dentro de un contexto ya son información y los datos pueden tener forma de materia de energía y o de energía en ese sentido podemos usar la termodinámica para manejar datos y lo que pasa con ellos en función de su contexto en las palabras en términos biológicos hay diferentes tipos de datos los seres vivos tienen diferentes tipos de datos físicos y químicos vamos a decir químicos podrían ser los datos más antiguos que existen en los seres vivos y los definen como seres vivos son por ejemplo ¿cómo son los genes? los genes son datos un triplete es un común un triplete de 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 pero unidas en una cadena es decir pirividilas pirividilos y este y purilos serían los radicales lo que está pegado así es el lenguaje químico un codón también puede hacer un dato puedo decir que incluso las bases en sí son datos bases públicas y plínicas sueltas en donde sean o juntas, metidas en algo sin contexto son datos ya tenemos el genoma de un bicho si tengo toda la secuencia de sus bases públicas y plínicas aquí tienes muchos datos pero eso no es un genoma es una secuencia de bases públicas y plínicas y un problema específico hasta que las consideras esa secuencia de bases públicas y plínicas dentro de un organismo para un fin entonces empiezan a dejar de ser datos y empiezan a hacer información empieza a hacer información genética si no, no son más que un montón de bases públicas y plínicas sin ningún sentido entonces siempre necesitamos darle contexto a los datos para poder tener información y estos están adentro de un organismo el genio es lo más grandote lo más pequeño son las bases públicas y plínicas lo que sigue serán las secuencias lo que sigue son los triplentes son los codones y lo que sigue son los conjuntos de codones o las secuencias de codones que una secuencia de codones es eso una secuencia de codones es un genio no se entiende en contexto si no digo empieza aquí termina acá y sirve para tal cosa hasta entonces es un genio codifica un algo una proteína un polipéptido hasta entonces es información si no no es más que es un dato y no tiene ninguna utilidad sirve para que un investigador pobre nada más no tiene sentido biológico tiene sentido el labio del investigador puede vivir ya hace una vida pero es los genes de hecho pueden entrar son procesados y pueden salir y eso hace un organismo procesa genes les da sentido y entonces es información en otras palabras hay información que entra hay información es procesada y hay información que sale y si además hay otro bicho aquí que también tiene genes también los procesa y esta información que entra aquí la procesa la tenemos aquí y sale es más quizá para acá tenemos un cambio la comunicación es un fenómeno informático la comunicación es un fenómeno informático y es un fenómeno de comunicación ¿cuáles son las unidades de información? ahí estoy hablando de un fenómeno biológico muy complejo se llama reproducción ¿o no? ¿qué es la transmisión de genes? la cópula el sexo el rubio la infección los transposones son eso son fenómenos biológicos de transferencia de genes pero que tienen un sentido y un contexto por lo tanto es una información es el primer tipo de información que manejan los seres vivos que aparecieron y han evolucionado en la Tierra en el rasgo espiral de ya no creo cual es hace 30 años estábamos en el rasgo de Karina así pero estamos en otro rasgo no creo cual es este en la galaxia de la vida la primera forma de datos con sentido para la información que manejaron los seres vivos en la Tierra fueron los que dicen recomendación lean el gene egoísta de Richard López ya es viejito pero es un libro muy útil muy útil de todo biólogo debería leer bueno hay cosas con las que no estoy yo de acuerdo pero es un libro que ilustra mucho da mucha información sobre genes de ese libro entonces y así se manejaron los datos y la información teológica del planeta Tierra por miles de millones de años mientras no pasamos a ser bacterias una vez que hubo mutaciones por ahí hubo algunas bacterias que fueron en tal vez que intentaron hacer comidas por otras bacterias pero esas bacterias comidas se defendieron y quedaron ibas adentro y entonces siguieron viviendo y les dieron una utilidad para que se las comió y no solamente como materia nutriente apareció un nuevo tipo de organismos en la Tierra los eucariontes y los eucariontes que son células con membranas internas hay una membrana interna que tiene una gran cantidad de genes a la que llamamos nombre ah por cierto antes 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 las bacterias también inventaron el sexo cuando empezaron a intercambiar genes es eso desde entonces existe el sexo y nadie se admiraba por eso nadie se faltaba por eso algo muy natural intercambio de genes ya sabes no os hagan un romance que empiece de esa manera porque se van a ganar una bofetada vamos a intercambiar genes ok bueno no se si han visto hay un meme que están acostados y le dicen besémonos bajo la luz de las estrellas y le dicen pero ese día el sol es una estrella y la chile le dicen wow tu vida si me intercambio es tan sexy igual tiene suerte y le dicen lo mismo con el intercambio de genes entonces no lo entiende con nada de especiales ni con nada de... es muy aburrida la vida ojo que mi doctorado lo obtuve en C20 quizá por eso lo obtuve no me distraía pues está extraerse ahí bien bueno entonces ok la primera forma de manejo de información de los seres vivos en la tierra fueron los genes aunque haya habido intercambio y lejos aparecieron los educarios antes aumentó la cantidad de genes nada más la información genética aumentó podríamos hacer una gráfica de cantidad de información en unidades genéticas en función del tiempo y sería una curva que sería muy plana durante muchos miles de millones de años y de repente cuando surgen los ocariotes pero sigue siendo o manejada la información con base en genes no hay otra fuente no hay otra forma de acumulación de datos no hay otra forma de acumulación de información finalmente bueno finalmente el siguiente paso que ahí todavía no acabo de cuenta el siguiente paso es cuando se acumulan muchas células ocariotes por cierto también las células ocariotes se acumulan pero son colonias no se congregan en un solo organismo con células codependientes al 100% son parcialmente dependientes una colonia de bacterias se puede partir en dos y se forman dos con nefragilas ya las células de eucariotes es un poco más complicado aunque las lumeas como el polvo ya son eucariotes también parte uno en polvo se forman dos polvos se forman organismos coloniales podríamos decir incluso las esponjas son coloniales aunque ya hay especialización de células hacia la formación de tejidos hay una diferenciación celular pero la comunicación sigue siendo hay otra mía de comunicación previa es previa a los gentes que son la comunicación química a partir de partículas monoatómicas y poliatómicas moleculares o compuestos monoatómicas como el sodio el calcio el potasio el cloruro se transmite entre los organismos entre las bacterias y algo le dice una bacteria a la otra ¿qué sodio eres? aquí usted es muy potasio si hay comunicación química a nivel atómico quizá hay comunicación química a nivel de compuestos más grandes compuestos polimoleculares compuestos moléculas no todo los compuestos tínicos son moléculas los compuestos iónicos no son moléculas son los compuestos iónicos y a través de eso también hay comunicación entre las células el siguiente paso son los genes el siguiente paso es cuando en estos trabalos coloniales empiezan a dependiendo siguen dependiendo de los genes pero se enriquece la comunicación entre moléculas entre células dentro de un mismo entidad orgánica formada por células diferenciadas hay una comunicación ya química entre células especializadas y entre células especializadas de un tipo con células especializadas de otro tipo esa comunicación se da cuando surgen las primeras redes neurales cuando se forman las primeras neuronas a través de mutaciones y selección natural las siguientes son las neuronas neuronas que forman pre-neuronas y los organismos más antiguos en la tierra que tienen estos son las las neuronas y aumenta exponencialmente la cantidad de manejo de información porque ya no son mensajes también se pueden comunicar los seres tratando de genasos si nos avientan neurotransmisores entre neuronas son neurocapacidades aumenta la capacidad de manejo de información el siguiente paso es cuando las redes neurales se transforman en sistemas nerviosos ya no son redes neurales son redes neurales especializadas o subespecializadas y estamos hablando de sistemas nerviosos y así dura por otros millones de años pero aumenta exponencialmente la cantidad de manejo de información el siguiente paso es cuando ah por cierto los organismos responden al entorno a través de selección natural tienen la mutación apropiada sobre ellos no gracias por haber participado y no hay próxima vez cuando surgen los sistemas nerviosos empiezan a tener los organismos la capacidad de recibir información del entorno y modificarse la sensación del entorno vamos a llegar de para acá a partir de la formación del sistema nervioso surge el aprendizaje pero es un aprendizaje químico solamente químico es una respuesta a través del sistema nervioso quizá lo que mencionaste tú como distinto no hay voluntad no es aprendí esto entonces con eso que aprendí puedo hacer tal cosa no hay un cambio tengo una interacción con el ambiente el ambiente me responde de alguna manera esa interacción y yo tengo un cambio un proceso como consecuencia de esa interacción de esa retroalimentación y para esto debemos voy a decir una frase que va a sonar medio rara debemos ser conscientes de que el universo no tiene conciencia debemos ser conscientes de que la materia química no tiene conciencia es decir la materia química no sabe que existe el universo no sabe que existe la energía no sabe que existe y la materia no sabe que existe la energía ni la energía sabe que existe la materia a pesar de que se relacionan interactúan se afectan y se transforman pero no hay ni una conciencia y por lo tanto tampoco puede haber una voluntad el universo no decide qué va a hacer el universo sigue un camino con base en las leyes del universo las leyes naturales el universo no puede violar sus propias leyes y eso no es no es palabra de yo y así se lo traga no la gravedad se comporta como se ha comportado siempre sin importar que parte del universo se transforme en un hoyo negro y otra parte no porque no tiene suficiente masa y dicen no, no es que yo no quiero ser hoyo negro dicen la gigante azul lo siento mucho la gigante azul vas a explotar como supernova y te vas a quedar tiene dos caminos y depende de la cantidad de masa que tienes o estrella neutro o hoyo negro y no hay de que escogas la masa pasa de un valor crítico esa supernova se va transformando hoyo negro no llega ese valor crítico la estrella muere como estrella neutro no tiene elección ni siquiera se entera entonces por más que haga mis dibujitos de estrellitas y estrellitas como estás me pregunto que serás y no te va a contestar bueno pero si el universo no tiene conciencia los géneros no tienen conciencia las bacterias no tienen conciencia los rocavios no tienen conciencia y los ocarines tampoco el polvo no tiene conciencia la esponja no tiene conciencia las medus no tienen conciencia a pesar de que tienen conciencia bueno y en realidad se conforman en el cuerpo se hace más rico y complejo porque se diferencian las células nerviosas a formar sistemas nerviosos no tienen conciencia de sí misma el aprendizaje entonces es un aprendizaje ya menos inconsciente es un aprendizaje inconsciente y simplemente se responde de manera natural no es más que en una pequeña baraja de opciones para reacción para actuar en consecuencia como para la reacción el aprendizaje inconsciente es el camino que toma en función de esa interacción un nave que ve una mariposa una mariposa muy bonita se antoja vuela se la come y termina apuntando entonces lo que hace es una asociación de ese tipo de coloración de mariposa con no me la vuelvo a comer está fuera de mi lista pero no es consciente simplemente queda condicionado neurobiológicamente a que vea ese color y entonces es el porqué bueno sin intervención humana todavía existen las mariposas monarcas son así llamativas no porque quieran que los humanos se gocen viéndolas volar en los bosques de Michoacán no es para accidentalmente tuvieron ese color y tuvieron la suerte de que dado que se alimentan de plantas tóxicas como el tabaco ustedes deciden de eso se alimenta la mariposa no como el tabaco y entonces llegan las aves se la comen y la nicotina que tiene la mariposa hace que que el pájaro vomite así es bien entonces no se protoxi no se abre así así entonces a ese es el aprendizaje inconsciente bien bueno los humanos hace algunas decenas de miles de años empezaron a quién sabe cómo ni por qué pero empezaron a hacer garabatos como siempre los grafiteros empezaron a hacer garabatos en las paredes y dentro de cinco años ya vas a volver famosos como los de las Fox y los de Atamira y todos los petroglipos autores de petroglipos ya saben mis cuates grafiteros díganme oye ese es el autor de petroglipos creo que nos llevó entre esa etapa del aprendizaje inconsciente y la invención de la excesura se dio un paso que no sabemos cómo sucedió que fue el origen de la conciencia no sabemos cómo o en algún momento dado algún homínido que iba por ahí por cierto dicen que los homínidos se iban así no es cierto los homínidos caminaban como nosotros quizás fue un poco de trabajo como alguien que se lastimó la cadera pero podía caminar de manera no como luego de poner en las películas incluso en la de 2001 lo que pasa es que 2001 es una película ya muy vieja desde hace casi 50 años 45 años en la que están los chancos es un watcher ya se toma el wesley no weight watchers son otros monstruos no la antropología moderna basada en la paleontología nos demuestra que Lucy caminaba herida de manera prácticamente igual a nosotros sin embargo su plan tiene forma diferente muy probablemente ya en esas etapas hace 3 y medio millones de años es muy probable que los homínidos ya tuvieran algo llamado conciencia y ese era en el sentido de que llegaban a un estante a tomar agua a agacharse y al tomar agua y ver una imagen en el agua no empezaron quítate que voy a tomar agua y ya se fue muy probablemente se hayan reconocido ya hay algunos mamíferos sabemos hoy en día que hay además mujeres hijos de mamíferos que sí se reconocen no estoy mencionando habría que revisar este tipo de experimentos quizás sean como los de psicología ese 50% de la investigación psicológica que ahora sabemos que no son reproducibles quizás debamos revisar ese tipo de investigación pero en mamíferos sí hay información no sólo datos que sugieren fuertemente como decimos y escribimos en ciencia que pudieran tener conciencia porque se reconoce no por eso y no soy animalista simplemente respeto las formas de vida todas hasta la mosca que mato porque se va a parar en mi comida porque se muera ella porque las moscas transmiten enfermedades que pueden ser graves no es que los anemios no no va a la mosca pobre mosca tiene derecho a vivir no yo también tengo derecho a no enfermar entonces entre la invención o descubrimiento de escrituras surge la conciencia en los manuscritos y la conciencia permite el hecho de poder comunicarse no la necesidad de comunicarse más con otros entre esta etapa del manejo de la información del sistema nervioso y esta etapa de aquilexia del sistema inconsciente quizá en los vertebrados y en algunos invertebrados también aparecen otras formas de comunicación por ejemplo a través de hormonas como las hormonas como el caso de las hormigas las hormigas se comunican por comunicación química a través de hormonas y los hasta los humanos nos comunicamos con hormonas por eso ven a esa chica que tiene no sé qué sé yo más bien huele a pheromona pues tiene unas pheromonas increíbles es romántico ¿no? está hablando romantismo un romantismo consciente no no idílico sino consciente de lo que se puede lograr con eso ven entonces hay hay un enriquecimiento del sistema de comunicación del manejo de información y en alguna etapa por aquí también surge como medio de comunicación la comunicación o la información corporal el lenguaje corporal si ya saben no es el de las señas o el corporal incluso estamos hablando de la transferencia de agentes para que haya transferencia de agentes y tal vez se le quiere esa de su corporal en el caso de las aves es muy rico y ahí los presuntosos son los machos se van pavoneando de hecho ahí viene la palabra el pavo el pavo real que se pavonea para solucionar la hembra ahora entiendo muchas cosas alrededor de esto por la comunicación corporal inicialmente luego de la comunicación corporal probablemente surge por aquí otra herramienta de comunicación las aves si las aves o no las aves las aves ahí está pio pio las aves y no solamente a los también en reptiles algunos se comunican por medio de sonidos algunos lagartos al menos los más grandes son evidentes los ríos que hacen los invertebrados hay comunicación acústica entre invertebrados también es manejo de información y todo está relacionado con la aparición o surge a partir de la aparición del sistema nervioso se enriquece la naturaleza el sistema nervioso y se pueden hacer más cosas con el sistema nervioso en esta etapa en esta comunicación corporal y acústica será una etapa ya no solamente de aprendizaje sino esa en la que los sistemas educativos se quedaron anclados enseñanza en la barra llamamos enseñanza aprendizaje que es como realmente funciona en el caso de dos humanos es decir ya parte de este aprendizaje quizá que al principio es inconsciente se transmite por medios o acústicos y corporales a los críos para que enriquezcan su barra y entonces estamos en el nacimiento de los procesos educativos cuando ya es algo vamos un esbozo de cuando se estructura y se hace consciente ya no solamente cuando está consciente ese proceso de enseñanza y aprendizaje estamos hablando así de educación e incluso se da antes de la escritura sabemos por los textos más antiguos esos textos más antiguos se transmitían de manera oral no de manera así quizá con algunos pictogramas en las huevas o por eso es una tradición oral la escritura ayuda a que la transmisión de la información sea más precisa y evita errores minimiza no es que evita minimiza los errores que también se producen acá en la formación genética sino que son mutaciones son errores a veces afortunados como cuando se equivocan bien en el examen que vaya si llame María no me pontería entonces estamos hablando del origen del proceso educativo y quizá una de las primeras cosas que se transmitieron con estos fines cuál es el fin de la educación es un proceso consciente de enseñanza y aprendizaje que busca transformar o enriquecer la información a los individuos sobre todo a las rolas para que tenga mayor probabilidad de sobrevivir y perpetuar la existencia de la especie ese es el objetivo del proceso educativo enriquecer la información pero que no tenga que experimentar sino que evite experimentar para que ahorre el tiempo y quizá lo primero que se transmitió de esa manera ya en los humanos fueron cosas muy prácticas muy pragmáticas como lo del ave que accidentalmente se da cuenta ella que no debe comer ese picho pero la diferencia del ave le puede decir a sus pollitos que no se coman esa mariposa en cambio a los homínidos al menos y quizá algunos otros mamíferos hay información observacional información de campo que sugiere que algunas otras especies además de los humanos también tienen procesos de cultura probablemente algunos de círculos probablemente algunos como las orcas tienen ese tipo de procesos algunos un poco más simples pero se da por ejemplo en muchos mamíferos depredadores en carnívoros y hay una serie de actividades que refuerzan el aprendizaje de lo que se enseña por eso la madre la leona lleva a los cachorros a cazar y los ponen a practicar a ver hasta les atrapa unas pesas se las da para que practiquen y la práctica la práctica la práctica la práctica la práctica hace al maestro y que le permite en este caso sobrevivir preferentemente para transmitir sus cenas finalmente regresamos a hace 3.500 lo que importa lo que importa es también los podemos hacer estilo bacteria o lo podemos hacer estilo siglo XXI es diferente perfectamente conscientes de en qué se están metiendo y no con el nos tenemos que cazar por eso es que este proceso de transferencia de información para enriquecer al individuo es importante hacerlo en términos de esto esa forma de pensar que se llama ciencia porque lo primero que quizá nos enseñaron los padres a los hijos fue por ser un práctico pero hubo en el caso al menos de dos especies de humanos del Neandertal y del Lomo Sapiens del Neandertal y del Comaño hubo al menos una etapa en la cual su manejo de información solía estar no relacionado con aspectos prácticos pragmáticos tangibles y muy apegados al mundo tangible sino a un mundo más bien generado en esta cosa en la corte de cerebro un mundo imaginario hemos hablado de los dioses en diferentes sociedades humanas de Homo Sapiens que saben porque tenemos los registros en la Polinesia en Mesopotamia en el continente europeo en el continente americano hay múltiples mitologías o múltiples tradiciones de pensamiento mágico ¿cuál es la buena? ¿cuál es la buena? ¿por qué sí una ¿por qué no otra? la pregunta es válida para todas si pregunto de una tengo la obligación de preguntar de otra yo no estoy diciendo ¿cuál? ahora de las diferentes robas de pensar hay una que como vimos nos permite predecir o pronosticar con mayor precisión y esa es una desarrollada de ¿cuánto fue que escribió Descartes su libro ese con el que se equivoca en el resultado final? ¿1600 qué? no fue después de Copérnico 1630 y algo el método por medio del cual bla 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 el método de Carlos ah pues aquí está el discurso del método por el cual 1637 nos veníamos enfrente ¿quién es cuando vean pongan en frente de la pared bien entonces Copérnico fue previo 1400 mil eh 1164 no 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 1543 se publican las revoluciones sobre las revoluciones el año que muere Copérnico y en 1514 por eso el año pasado hicimos año de Copérnico en 1514 escribió los con pequeños comentarios los comentariolos 1547 publica se publican sobre las revoluciones y casi 100 años después después de de las leyes de Kepler 1609 después de el mensajero sideral de Galileo 1610 y de hecho después de que Galileo es condenado a prisión perpetua en 1633 cuatro años después Descartes publica el discurso del método al que llamamos al que llaman que parece que no lo han leído el nacimiento del método sideral no nos no le permitió a Descartes nos damos cuenta que no le permitió alcanzar el objetivo que planteaba pero ese método con cambios a lo largo de los siglos nos ha permitido conocer con mayor previsión de hecho después de después de Descartes viene Nieto ahora sí 1680 y algo publica la primera edición de los principios de los principios matemáticas entonces vemos que se van acercando se van precisando las explicaciones del universo Copérnico corrige a Torromeo y lo explica mejor el universo que Torromeo Kepler corrige a Copérnico y explica mejor el universo que Copérnico Newton enriquece no corrige sino que enriquece a Kepler explica mejor cómo funcionar el universo Einstein en 1915 hace 100 años medio corrige pero más bien enriquece a Newton con las dos teorías la de la relatividad especial y la de la relatividad general para explicar mejor todavía cómo funcionar el universo podemos predecir mejor cómo se comportan las cosas en el universo si sí es cierto que con las fórmulas de Newton podemos poner cohetes en órbita hay un problema cuando ponemos algo en una órbita y queremos usarlo por ejemplo para posicionamiento global o para telecomunicaciones tenemos que ponerlos en una órbita a varios miles de kilómetros de estancia de la Tierra y por lo tanto para girar a la misma velocidad angular de la Tierra la velocidad radial es mayor va mucho más rápido los satélites geoestacionarios que nosotros en la superficie de la Tierra eso hace que presenten un cierto efecto de retraso en el tiempo de acuerdo como lo escribe Einstein si Einstein no hubiera desarrollado su teoría de la relatividad habría sido posible poner satélites nórdicos pero no podríamos poner satélites de telecomunicaciones funcionales y mucho menos sistemas de reposicionamiento global no se podría no funcionaría porque no estaríamos enterados que hay un retraso en el tiempo interno en el cual funcionan los satélites a esas velocidades ese conocimiento desarrollado por Einstein permitió pronosticar que los satélites van a tener ese retraso y entonces pueden corregir y entonces tenemos satélites de telecomunicaciones útiles y tenemos sistemas de posicionamiento global útiles efectivamente estas herramientas o medios de esta manera nos permiten pronosticar o predecir con mayor precisión el comportamiento del universo más creo que más que si le hubieran puesto una veladora a San Coete para que esa satélite funcionara y no lo digo sin biodescriptivo simplemente la capacidad de predicción del conocimiento precientífico es menor que la del conocimiento científico hagan una precisión para el próximo lunes que no nos vamos a ver entonces será para el siguiente viernes pero no sé que si nos vamos a ver en estos siete días siguientes antes del viernes a partir de mañana a partir de mañana porque hoy va a ser un poco complicado tenemos sábado domingo lunes martes van a ser menos días sábado domingo lunes martes miércoles jueves son seis días al jueves escojan un medio público un medio de publicación puede ser un periódico de papel puede ser una revista electrónica puede ser un programa de radio o de televisión de astrología astrología para evitar sesgos e influencias personales busquen un conocido un amigo un pariente cercano bueno cercano de comunicación porque gracias a las redes de comunicaciones podemos estar cercanos con nuestro primo que vive en Chicago si pero si estás a cuatro mil kilómetros de distancia si te hablo diario con él es más ahorita estoy chateando con él en lugar de estar aquí en la clase estoy platicando porque estamos aquí en el estamento estoy difundiendo el conocimiento que buen pretexto ya saben que decir el profesor cuando los caché chateando estoy compartiendo tu clase para que me aprendan allá no por eso gracias bueno ok entonces con una persona en comunicación cercana pregúntenle cuál es el signo del zodiac pregúntenle cuál es el signo del zodiac y una vez que sepan cuál es el signo del zodiac a partir de mañana revisen es más pueden preguntarle hoy o mañana a la persona que seleccionara entre hoy y mañana pero ya mañana consíganse un pronóstico del zodiac ¿no? ¿cómo lo llaman? un horóscopo un horóscopo genérico ya que viene de los dos signos yo soy RH positivo y empiezan a hacer un seguimiento de la persona ¿qué predicio pronostica su horóscopo para ese día? y pregúntenle al final del día ¿cómo le fue? para ver cuál fue la capacidad de pronóstico del astrólogo ¿correcto? hagan un seguimiento es la manera experimental de verificar si la astrología funciona o no funciona ¿eh? de preferencia sin que sepa sería una especie de prueba medio ciego algo así como un servidor bastante neopo es un nuevo tipo de análisis ¿saben? conocen la prueba ciego doble ciego hay hasta triple ciego bueno, usted es doble ñope ok entonces hace una prueba doble ñope le pregunta a un amigo o algo es una pregunta muy común ¿qué se hace? ah, no pues que soy cáncer no, entonces James Carter ¿verdad? no, soy no tengo ¿eh? ah, entonces de gano no, tampoco ¿qué signo eres? ah, yo soy su carna una charla común y corriente para no dar para no influir en el sistema para no influir en el sujeto de experimentación o de observación de esa manera perturbamos poco el sistema aunque dice en la mecánica cuántica que no hay manera de evitar bien entonces esto es el ejercicio que vamos a hacer y va cerrando vayamos cerrando la parte de educación les recomiendo seriamente que lean este y vean este video si tienen oportunidad lean este este libro de Sagan porque habla en particular de ciencia y educación muy muy interesante relacionado precisamente con esas formas de pensar variadas ok les voy a mostrar aquí algunas imágenes que es la segunda parte de lo que van vamos a tratar de hacer ahorita vamos a dedicar esto unos 15 minutos para que tengamos tiempo para continuar con la evaluación bien vámonos a acá me voy a esta parte de acá donde dicen las imágenes tengo un montón de imágenes dentro de esas imágenes que tengo aquí tengo varias muy interesantes muy curiosas si creo que están aquí más me vale que están aquí si no las veo teniendo en otra parte como tengo todo regado son imágenes de materiales educativos de hecho de libros de texto de libros de texto han escuchado de la reforma vamos a comenzar con estos aquí tengo unos son libros de texto de materiales privados son libros son libros de texto son libros de física son los materiales con los cuales se pretende educar en ciencia a los niños bien registren habla de ondas sísmicas tipo P y S detectadas se iniciaron en el blog habla de ondas primarias la onda P y onda secundaria onda S ¿qué pueden decir a la estructura esa imagen? ¿por qué es que se mueven? ¿tomaste algo hoy? ¿están de acuerdo? a ver dice onda primaria en el primer libro y en el segundo dice onda secundaria ¿qué es una onda? ¿cuántos tipos de ondas hay? ¿cuántos tipos de ondas ven ahí? una ¿una? ¿una? ¿el libro de que hay dos? ¿por qué hay que son eso? porque una onda bueno se compone por varios tres y es la figura de la onda que la onda es hay ondas transversales que son estas y hay ondas longitudinales que son más o menos así es un programa donde va de corta distancia a gran distancia corta distancia a gran distancia corta distancia a gran distancia es como mucha amplitud poca amplitud mucha amplitud poca amplitud esto es un fenomeno inundatorio esto es una onda longitudinal esta es una onda transversal por cierto ¿ves la hay alguna de esas? las que llaman PES son ondas transversales ¿bieres? las ondas PES ¿cómo que son ondas? ¿cómo que son ondas? ¿vale? no se ve y es un libro de texto esa imagen ayuda al aprendizaje yo no lo dije te lo dije otra imagen los objetos flotan cuando la realidad no existe o es muy poca como en el espacio una afirmación esa afirmación ¿es cierta? ¿qué saben ustedes? ¿qué se acuerdan ustedes de la gravedad? ¿cuál es la? ¿cómo mido la gravedad? habla de muy poca está hablando de valores pequeños también no existe tal vez un malo de cero ¿en qué condiciones la gravedad de cero? otra pregunta ¿a cuál gravedad se te quiere? a la aceleración de gravedad o a la fuerza de gravedad la aceleración de gravedad es esa esa cantidad cuyas unidades son metros entre segundos cuadrados con la cual los objetos se desplazan en campos gravitacionales 9.8 metros entre segundos cuadrados en la tierra a nivel del mar también en la superficie de la luna es la sexta parte o la fuerza de gravedad que es el producto esa cantidad que se calcula o que se conoce que depende del producto de las masas y está en función del inverso del cuadrado de la distancia que separa esas masas multiplicado con una constante pongamos entonces g inúscula es 10.81 metros entre segundo cuadrado y es una forma de aceleración es decir un cambio en la velocidad de las cosas que se mueven cuando están en un campo gravitacional y la f subíndice g que es la fuerza gravitacional que se calcula multiplicando la constante universal por n1 por n2 entre del cuadrado ¿a cuál se le tiene ahí? no dice la ¿cuál se le tiene ahí? ¿cualquiera de esas dos se define de acuerdo a eso? es el mismo libro de física para secundaria otra imagen por medio de la observación astronómica los mayas crearon calendarios más precios que los que los que los que los hay un error gramatical que los que utilizamos actualmente bueno es un error en gramatical como dijo el ex secretario errores de ortografía por esto si hay los libros de texto gratuitos es un libro de texto cobrado bueno es gratuito en las escuelas públicas en las escuelas comunidades públicas a los niños les dan libros que la CEP compra a las editoriales no les cuestan a los niños nos cuestan a los que pagan los impuestos por medio de la observación astronómica los mayas crearon calendarios más precios que es lo que venden en el mar mexica dirían por allá se equivocaron de ciudad bueno los que hicieron de libros son físicos no arqueólogos tal vez sea por eso no es un solo existe una fecha y además te estoy sacando la lengua entonces la estrella polar es la osa mayor en la osa mayor permitía a los antiguos navegantes ubicar el norte la estrella polar en la osa mayor alguien sabe de la estrella polar dijiste está en la osa menor y si esa fuera la osa menor cual sería la estrella polar la que está marcada aquí además yo no entiendo este esta unión de puntos sé algo de astronomía soy miembro de la sociedad astromónica y me parece que este es el ramo de la osa esta es la cintura péndica diríamos en teología y la cabeza está por acá cuando aquí parece que la osa está así el día está al revés está el ramo si fuera la osa menor cual sería la estrella polar doble error y es un hilo solo uno déjenme ver cuando está doble la osa los satélites de comunicación mantienen una órbita alrededor de la tierra también los que no son de comunicación los meteorológicos salvo las ondas espaciales que mandamos a otros lugares todos los demás satélites están por la tierra son satélites no sondas los satélites de comunicación mantienen una órbita alrededor de la tierra bueno es un error peca tan brutal yo podría decir no tan importante pero alguien encuentra algún otro error yo entendería que no encontraban un otro error o no tienen ni edad o no son fanáticos o aficionados a la historia del espacio de la exploración espacial esa es una fotografía real de una nave espacial que estuvo orbitando la tierra como dice aquí había sido un satélite pero no era un satélite de comunicación era un laboratorio espacial el primer laboratorio lanzado por los cálculos no es un satélite de comunicaciones no sé si sea un error pero es una mentira ¿pueden haber conseguido una foto del Morelos 1? ahí está la portada de él y están los culpables ya lo que tenemos bueno ok sí 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 este son amigos de allá que trabajan en la UNAM bueno voy a cambiar de álbum rápidamente para ver otras que tengo yo acá este rápidamente 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 puse una imagen en el grupo de Facebook precisamente de esa charla fue una charla sobre pseudociencia que di en Universum pero en la oficina donde trabajan los divulgadores de la ciencia o sea fui a vender chiles a Clemente Llanes y me los compraron además son mis amigos somos muy buenos amigos como ayer que vino Martín Martín Bofín que es un buen amigo y cuasi pariente bien es el principio de la charla empecé con esa imagen no one in the history of the world has ever self-identified as a pseudo-scientist nadie se presenta como pseudo buenas tardes soy el doctor Fulano Metal pseudo-scientífico y lo ilustré con el porosco bueno con el zodiaco ahí este tan 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 y luego puse esta imagen esta es la página 57 lección 1 del libro de texto de libro de texto gratuito de ciencias naturales de sexto de primaria edición 1990 2010 2010 creo que ni siquiera el de 2009 el de 2009 tenía también otros errores creo que es el de 2010 si no me equivoco decía ¿sabías que en la adolescencia se crece con más rapidez que en la infancia? claro esas son las curvas que usan los pediatras para hacer el seguimiento de los niños si recuerdan sus matemáticas esta es la infancia y esta es la adolescencia ¿dónde es más rápido el crecimiento? en la adolescencia en la infancia la tasa de crecimiento o la velocidad de crecimiento es más rápida en la adolescencia se hace más lento el crecimiento aún no sé quién es dando el estirón pero realmente cuando se piden los números aún el estirón es relativamente pequeño la velocidad de crecimiento en los humanos y en cualquier vertebrado al menos tiene el mismo comportamiento es el libro de texto de ciencia natural sexto de primaria tiene por ahí ah bueno presenté el libro de secundaria por aquí tenía yo algunas de las imágenes de mi libro pero bueno eso es indistinto segunda y última actividad para para entrar en la educación en ciencias que es importantísimo porque es la herramienta por medio de la cual van o no a sobrevivir los críos para que transmitan nuevos entonces el segundo consíbanse un niño de primaria o de secundaria con libros o el niño no es indispensable no estamos con libros consigan algún libro de ciencias de educación preuniversitaria también podríamos hacerlo con libros de nivel universitario deberíamos y revisemos cómo está presentándose o planteándose el conocimiento científico en esos textos es el primer paso en esta etapa vamos a pasar vamos a pasar a una cuarta etapa bueno estamos en la tercera etapa vamos a cerrar esto en la cuarta etapa porque la educación es un tema de la comunicación comunicación oral acústica pero también comunicación corporal sobre todo aquí es un profesor que de repente hace un malabajo a través de la comunicación transmitimos ese conocimiento para enriquecer y lo hacemos de manera organizada escolarizada como educación formal pero lo hacemos de otras maneras siempre que hablamos de lo que hacemos los científicos creemos esperamos que algo se quede en la gente que algo se incorpore que algo se enriquezca aún en la charla que dio ayer Martín una charla sobre divulgación aún ahí alguno de los que lo escuchó aprendió algo a pesar de que Martín dice que la divulgación de la ciencia no tiene fines educativos es opinión personal mi opinión es diferente bueno entonces revisen y a ver qué encuentran en el episodio y dentro de 15 días presenten un reporte lo pueden hacer por equipo si quieren entonces aquí cortamos esta etapa y continuamos con la que sigue gracias 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 Gracias.